Nosotros ya sabíamos de las demandas y sabíamos que podían salir en cualquier momento, pero bueno, ha habido acercamientos tanto con Maximiliano como con Vallivian y esperemos solucionar esto, ¿no? Se hizo una propuesta de pago. Sí, se hizo una propuesta de pago, pero bueno, estamos en eso. También la situación económica del club afecta, como no son las únicas demandas existentes, entonces se complica un poco el tema. ¿Hay otras demandas que están atendidas por el TRED? ¿Cómo están manejando estos temas? En realidad, todas las demandas, prácticamente ha habido algunas que no ha habido defensa del club, porque han ingresado antes de que nosotros entremos, y son precisamente estas, ¿no? De Maximiliano, de Vallivian, que no ha habido ningún tipo de defensa, pero bueno, hay que esperar que salgan las resoluciones y tomar las medidas correspondientes. En ese sentido, Yuri, hay que buscar recursos económicos, ¿no? ¿Cómo les ha ido con impuestos? ¿Cómo les ha ido con la federación los desembolsos que todavía no les habían realizado? Lo de impuestos es tácito, básicamente, ¿no? Se paga o se paga, si ya se ha pagado un monto bastante importante de lo que se debía, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes meses con ese tema. En cuanto a la federación, bueno, ha habido algo de dinero que nos ha llegado de ahí, pero lastimosamente la mayoría se ha tenido que ir a impuestos, y bueno, hay que seguir nomás remando. Igual había proveedores, ¿no?, que tenían todavía que desembolsar. Sí, está Conteco, por ejemplo, que también el dinero está retenido por parte de impuestos internos, y bueno, vamos a ver la forma de solucionar o tratar de hacer un nuevo plan de pagos para, ya mostrando la voluntad de pago que hemos tenido, porque se ha pagado un monto importante ya impuestos, ¿no? Doctor, en ese sentido, los jugadores, me imagino, igual están un poco inquietos, ¿no?, con el tema de los salarios. ¿Cómo está este tema con el plantel? Sí, estamos tratando de cumplir en la medida de las posibilidades, ¿no? Les debemos prácticamente dos meses. Hay un porcentaje pequeño que se debe todavía de abril, pero bueno, estamos tratando de conseguir los recursos para que el plantel esté tranquilo también. Ellos comprenden, ¿no?, esta situación, porque realmente ellos entienden que ustedes están tratando de salvar a la institución. Sí, bueno, todos yo creo que están comprometidos, ¿no?, el cuerpo técnico, los jugadores y toda la gente, la hinchada, todos están comprometidos con salvar al club, eso es lo más importante. Invitar a la población, tal vez, a que siga aportando en las diferentes campañas que ustedes están realizando. Sí, y que vayan al estadio, pues espero el día sábado, ojalá que ganemos y vamos a seguir ahí peleando una Copa Internacional que va a ser muy importante para poder palear un poquito esta crisis económica que vive el club. ¿Cómo está el Rojotón? Hoy se necesitan recursos económicos, las latas ya han comenzado a circular por Cochabamba, el apoyo de la empresa privada. Sí, 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 esperemos recaudar un monto importante de dinero, especialmente en el cierre del Rojotón, ¿no? Planeta Deportes.